Vamos a hacer la primera graduación. Yo agradezco una vez anteriormente a una persona que no está en el sur, porque saben que no es para cualquiera el grupo nuestro. Estoy muy contento, la verdad es que me da un poco de emoción, como dice Julián, porque sabrán todos que no regalamos los cinturones. Bueno, recién después de dos años de haber entrenado, de haber competido, de haber hecho un montón de cosas, vamos a entregar los primeros. El primero que me voy a dar va a ser para, creo yo que es el alumno más viejo, no sé qué decir, no, después lo resolvó como una lucha, después de estar también, porque no pude bien establecer bien. Pero, vení, a mirar, vení conmigo. ¡Aplausos! 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 ¡Cargestos! ¡Aplausos! 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 Para los chicos de Quilmes, Andrés no solamente es un fenómeno como persona, sino que aparte de ser uno de los conductores practicantes, le damos la suerte que nos enseña judo también al grupo, es una cosa que, otra cosa también en nuestra escuela, se nos andan separando tanto la parte de pie con el de WhatsApp, como le llaman judo con la lucha de suelo, y bueno, nada, estoy muy contento con el muchacho, fue campeón mundial, y se lo querría, que le den aplausos por ahí. Aplausos. 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 Ahora, Focundo. Aplausos. 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 aparte me ha ayudado mucho al estilo estimado si? estuvo siempre en el primer momento yo digo que ahí tengo que trabajar un poquito mas de mirada a veces si? pero no pasa nada si? sin querer los chicos cuantan el plenario? 16! 16 de plenario saben que no se puede dar antes de las 16 de la 5, no? de sujitsu, no se puede asi que bueno, es justito se lo merece mucho asi que bueno, agarremos el primer asunto bueno y tambien ganó el campeonato del mundo y no quiere que digamos nada si? y ahora bueno ahora el ultimo ahora vamos a tomar a Pirlo aca y Pirlo igual va muy bien ese señor si? cumple siempre con su palabra que es otra cosa que son tiros muy importantes no te queda grande eh me escapó tu papá aca mas si no si? ahi esta este año este año esperemos competir se nos escapó el torneo nacional por muy poquito esta vez saben no la historia por que se le escapó por que se le escapó a Pirlo? por parer de luchar escucho un pito, un silbato, no se que y parer de luchar aca y bueno y nada y nada Pirlo tambien compitio muy bien representa muy bien la academia y ahi esta y quiero que le den otro aplauso mas porque este porque es el primer cinturón azul que doy en un año de practica si? para mi mas o menos dos te tenes que comer si? pero bueno pero hizo todo todo lo que tiene que tener un cinturón azul me dio los dos años asi que por eso es esa excepcion estamos? vamos y ahora quiero que hagan una fila si? una fila hagan una fila una fila mas o menos como estan si? y tienen que los que pueden y los que saben le hacen un lance a cada uno estamos? se entendio? vamos vamos vema aca ven ven que me van a tirar? ven ven venga 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 ven venga 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 ¿Tienes la duda? Si Ahí está Ellos te van a retirar la boca, dale, vieja Arranca, dale Arranca, sal a la boca, dale Esa, muy bien Muy bien Si Bueno No, 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 no No me importa Ahí No me importa Como sea Ahí está Ahí está Se puso todo el pelo Así Digo Aplausos 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 ¡Guarda el pecho! ¡Arriba tío! ¡Vamos Dani! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Azamos! ¡Azamos! ¡Fallada! Para el nuevo que no se asuste y si se asusta muere. Lo lamentamos. Es así. ¿Quién arranca? ¡Vamos! 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 ¡Quién arranca! ¡Dos filas! ¡No le puedes escuchar esta cosa! ¡No le puedes mirar ni en la cara ni en la bola! ¿Estamos? ¡Vamos! 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 ¡Dos filas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡acá! Vado un dio más! Vado dos filas más de acá. Dos pilas. No vale fuerte, no vale a fundir De vuelta, si, caminando con un hombre, si, nada de correr, vamos 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 A ver, vamos Vamos A ver, vamos Viera, viera, viera A ver A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.